El detonante fue un hecho que ocurrió a fin de año, fue en la madrugada del 1 de enero de 2018, en que una familia de la campaña del Departamento de Federaciones es asaltada por un número de personas importante, ellos dicen que eran alrededor de 8 personas, fue un asalto violento en el que el dueño de casa fue golpeado, tenía importantes golpes en todo su cuerpo, amenazas con armas de fuego, sacaron una cantidad de dinero y fueron perseguidos por la policía de Entre Ríos en ese momento. Esa noche, esa misma madrugada, se logró detener a dos de esas personas y empezó una labor conjunta de la policía, con fiscalía, con juez de garantías, que terminó complementándose con la participación incluso de otras fuerzas que concurrieron, que fueron en apoyo de la policía de Entre Ríos. Pero fundamentalmente ahí se empezó a hacer, por mandato del juez de garantías, una investigación en la que la policía de la provincia de Entre Ríos, siempre de la mano de la investigación que conducen los fiscales, y la policía de la provincia de Corrientes, empezaron juntos a trabajar, porque sospecharon que esta bandera era la autora de otros hechos anteriores que habían ocurrido en esa zona, fundamentalmente en el Departamento de Federaciones. Por orden del juez de garantías pasan a Corrientes el personal de la policía y ahí es donde ocurre lo que pasó en la noche de ayer. El modo de operar era similar, eran en zonas rurales, atacaban familias, era una banda numerosa, entre 8 y 15 integrantes. El modo de operar siempre era, llegaban en forma peatonal a las viviendas del campo, reducían a los integrantes, los golpeaban, buscaban siempre dinero y armas se llevaban. Y se daban a la fuga en los vehículos de los propietarios del local. El primer indicio en principio de este año, el primero de enero, en que se detienen dos personas, estas si bien eran oriundas de Corrientes, pero residían en Federación, las familias residían ahí y trabajaban en conjunto con el resto de la banda, que sí que era Correntina, había un brasilero. Bueno, de ahí, con un análisis de los teléfonos, pericias que se llevaron a los lugares, nos llevó a trabajar en Corrientes, en la zona de La Cruz, a Alvear. Hasta el día de ayer había 10 detenidos, nos faltaban dos cabecillas. Hoy, madrugada, tuvimos la información dónde podría resguardarse uno de ellos, un hombre muy peligroso, con antecedentes por homicidio, por robo calificado, pirata del asfalto. ¿Quién comandaba esta banda? Bueno, se va en conjunto con un allanamiento al domicilio. Cuando llegan así, una zona de monte, una zona de Alvear, zona de difícil acceso, son recibidos con disparo de arma de fuego. Con la desgracia que un impacto da en la persona del jefe de Comisaría de Alvear, del comisario Duarte, quien pierde la vida en forma inmediata en el lugar, desgraciadamente. El intercambio de disparo continúa y, bueno, logran abatir a este delincuente, a la rosa de apellido, apodado Pajarito. ¿Y queda pendiente la localización de un delincuente más? Sí, queda pendiente más integrante esta banda de la localización y la detención que estamos, seguimos trabajando, mejor dicho.